Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, en el video de hoy os vamos a presentar una novedad que realmente está muy muy bien en lo que se refiere a sistemas de fijación para automóvil, concretamente para el iPhone 4 de Apple. En este video queremos matar dos pájaros de un tiro, porque por un lado vamos a presentar este pack que Rister lo ha utilizado con el nombre de Silke Stabler Kit para iPhone 4, y por otro lado también os hablaremos del nuevo sistema de fijación que ha patentado Rister, que es el sistema de 4 agujeros 4 Quick Fix, que es una variación de su anterior sistema de fijación, pero mucho más fácil de quitar y poner, como vamos a ver ahora. Deciros que en este pack, que se llama Silke Stabler Kit, consta de cuatro piezas. La primera de ellas es un disco adhesivo, a medida para que podamos quitar esta pegatina verde y pegarlo en el salpicadero de nuestro coche, y sobre el disco hacer la succión del brazo. Ponemos aquí la ventosa, hacemos la succión y digamos que el brazo succiona en el disco que está pegado al salpicadero. Esto es muy útil para los que les guste tener un ángulo de visión más directo, más cercano, desde el salpicadero y no desde el parabrisas que ya ha colocado en esta posición. Bien, pues por un lado tenemos el disco, por otro lado tenemos el brazo en sí, en concreto este modelo es el Subtion Mount, pero tiene una variación que fijaros es en un sistema 4 Quick Fix, que ha patentado Rister, en el cual la fijación la hace, a través de unas pestañas que están en los laterales, las pulsamos, las presionamos y fijaros como se mueven las patillas. En esta posición ahora colocaríamos el soporte y una vez colocado, soltaríamos, se expanden las pestañas y hace la fijación. Es un sistema patentado por Rister, es muy muy bueno, es una muy buena idea, porque realmente para los que usamos mucho el teléfono de ponerlo y quitarlo rápidamente, muchas veces, pues este sistema es fantástico. Bien dicho esto, el pack también incluye dos fundas y soportes a la vez para iPhone 4, a medida para iPhone 4, una de color negro y otra de color transparente. ¿Vale? O sea, recordamos que el Silk Age Traveller Kit incluye el disco adhesivo, el brazo y dos fundas, una negra y otra transparente, para colocar nuestro iPhone 4. Y bueno, pues veis que esta novedad, la novedad de estas fundas, es que tienen ya, pues tienen ya lo que es el sistema de fijación de Rister de 4 agujeros, lo tienen ya, bueno, construido en la propia, en el propio cuerpo de la funda, ¿vale? Es una funda de tacto gomoso, tipo Rubber, como por ejemplo, pues unas de tipo Slim de Casemade, tienen el mismo tacto. Y Rister le ha incluido aquí los cuatro sistemas de fijación, los cuatro agujeros, para hacerlo compatible con su sistema de fijación. Decido relativamente que estas fundas, al ser un material distinto, fabricando unos polímeros distintos, no podemos usarlos en los brazos antiguos o anteriores que tenía Rister, del anterior sistema de fijación, fijaros, este es el brazo que tenía Rister antes, que se siguen vendiendo evidentemente, pero fijaros que ahí lo que cambia es el sistema de fijación, este lleva ya el 4 Quick Fix y este lleva el anterior, ¿vale? Que había que colocar el soporte, como recordáis, y como hemos explicado en vídeos anteriores, este es el soporte para iPhone 4, ¿vale? Lo colocamos en los agujeros, tiramos para arriba fuertemente, perdón, vamos a ver si lo colocamos bien, ¿vale? No ha hecho el clic, pero no me interesa hacerlo porque voy a quitarlo, ¿vale? Y bueno, pues a la hora de quitarlo, pues había que hacer otra vez tirar fuerte, soñar el clic y lo quitamos, ¿vale? Pues lo que ha hecho Rister es, con este nuevo sistema de fijación, simplemente presionamos las patillas, y lo ponemos en los agujeros, soltamos y está hecha perfectamente la succión, ¿veis? Presionamos, recordamos, presionamos las patillas y ya liberamos el soporte, ¿vale? Todos los soportes Rister que tengáis van a ser compatibles con el nuevo sistema de fijación 4 Quick Fix, todos, ¿vale? Lo que no podéis usar, que es lo que queremos hacer mucho hincapié, es este nuevo pack de Rister, el Silky Stabler Kit, no podemos usar estas fundas en los soportes antiguos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los dañaríamos, este material es un polímero muy ligero, y este brazo está pensado para los soportes de ABS, ¿vale? Los que están fabricados en plástico ABS muy rígido, ¿vale? Como son estos, y no están pensados para soportar, para, bueno, para, digamos, anclar este material que es de polímeros, ¿no? Por eso Rister ha sacado este nuevo brazo, con el nuevo sistema 4 Quick Fix, que lo podemos anclar en nuestra funda. Vamos a colocarla en el brazo, ¿vale? Recordamos, presionamos las pestañas, se juntan las patillas, y ahora lo colocamos en los cuatro agujeros, y una vez que está colocado, soltamos, y ya tenemos la fijación hecha. Fijaos cómo queda. Es una solución muy, muy, muy lograda, y está muy bien para que la gente con, bueno, en fin, la gente que usa mucho el móvil lo necesita poner y quitar rápidamente muchas veces, ¿no? Vamos a hacer la subción, imaginamos que esto es el cristal del coche, como recordáis, el brazo Subtion Mode podemos rotarlo 360 grados, ¿eh? Y también 120 grados en este sentido, ¿vale? Con lo cual nos da un abanico de posibilidades muy grande a la hora de poner nuestro móvil como queramos, ¿vale? Luego, vamos a fijarlo aquí, por ejemplo, vamos a fijarlo así, con la rótula, y luego con esta rótula también la podemos subir y bajar y poner el móvil como más nos convenga, ¿eh? Fijaros, hay un abanico de posibilidades inmenso con este tipo de soportes de Rister, ¿vale? Bien dicho esto, vamos a quitar el brazo y decimos rápidamente que Rister, bueno, en el mismo pack también nos incluye el mismo soporte en, bueno, en transparente, para poder usarlo con la otra versión que han sacado, que es, bueno, pues realmente el color transparente, ¿vale? Vamos a ver cómo queda, ¿vale? Y aquí quedaría el móvil. Pues básicamente esta es la única diferencia de un pack a otro, ¿vale? Este va con el color transparente y este va con el color negro. Recordamos que el pack Silk Age Traveler Kit de Rister incluye las dos fundas, transparente negra, el disco adhesivo y el sistema de configuración Subtion Mount con el nuevo sistema de configuración 4 Quick Fix, ¿vale? Bien, nada más deciros que Rister es el fabricante mundial líder en su mercado, hace los mejores sistemas de configuración del mundo, usa los mejores materiales, están probados a fatiga y a pruebas de resistencia brutales, como os he enseñado en otros vídeos, y bueno, pues realmente es calidad y garantías, ¿vale? Rister. Bien, pues hasta aquí eso es todo y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!